A ver banda, aquí estamos checando un RT93 Pues el carro no jalaba tan chido como debería Y pues ya aquí nos van a explicar más o Expláyate Más o menos compas, no, pues buenas noches a todos Aquí le traje el carrito a Arturo porque Primeramente no aceleraba El pinche carro no daba ni 5 libras de turbo Ni sostenido ni nada Lo acabas de comprar Lo acabo de comprar hoy mismo a las 6 de la tarde ¿Qué horas son ahorita? Son las 8 y media de la noche Más o menos Entonces en caliente en cuanto lo vio Luego luego me lo checó Yo pienso que no tardó usted ni 5 minutos Ya me dijo cuál era la falla que traía el carro Tenía un vacío desconectado ¿De qué era? De la... ¿Cómo se llama? De la válvula de alivio De la válvula de alivio Y el pinche chicote que tenía más amarres que mi esposa ¿Cuánto estaba acelerando el chicote? Estaba acelerando menos de la mitad de lo que debe de llevar Que viene siendo... Aquí está el chicote Ya está la funda como... De acordeón de Ramón Ayala Y todavía traía una tuerquita ¿Hasta una tuerca de dónde quedó la tuerca? Por ahí la dejé la pinche tuerca Ya traía una tuerca de aumento para que aceleraba Y aún así no aceleraba Y pues aquí está la... La que traía la válvula de alivio Pues le hicieron la jarocha Le quitaron el... Le dejaron nomás pinche agujero Y pues técnicamente eso Y pues ¿Cuánto cambió? No, pues al 100% definitivamente Ahora sí corre el pinche carrito Vale la pena a toda la gente Que no ha traído un carro aquí a Arturo A reparar De plena confianza Se los digo No he conocido otra persona más chingona En estos carros Que él Y lo digo Cobra barato Y es un profesional Entonces ampliamente recomendado banda Gracias Arturo Molgado Frente del templo de Talpita De volada Y se les da solución en putiza sus jales ¿Desde cuándo me conoces? Tengo desde el 2007 Conociendo a Arturo Hace muchos años me reparó Me arregló un Shadow GTS 89 Fue hasta mi casa Hasta el Salto Jalisco Y en caliente lo escaneó Me dijo Trae esto, esto y esto ¡Pum! Se llevó las refacciones Me lo acomodó Me lo dejó hasta en cuarta Camando yendo el pinche carro Entonces Ampliamente recomendado Arturo El más chingón que he conocido En Chrysler No, gracias hermano Ya casi Casi me sacaste las lágrimas No, pues es que Es la verdad Es la verdad Aquí se habla con verdades Y quien lo dude Que venga a hacer una pruebita Aquí con Arturo Para que vean Quien dude Vengan Cumplimente comprobado Perfecto Arturo Tras tu trabajo Barato Rápido Rápido ¿Qué día es hoy? No Domingo ¿Quién trabaja en domingo? Nadie Nadie Solamente los curas Oigan Ahí está la misa en chinga Ampliamente recomendado banda De verdad Arturo La mera vena Gracias, gracias Así cerramos banda Adepta traigo un nudito en la garganta Y nos vemos Adepta traigo un nudito en la garganta Y nos vemos Aprovechamos Vamos 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 Gracias.